Este año, Univision y Fusion llevamos juntos el debate sobre inmigración a este Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Platicamos sobre el tema apenas horas antes de que el presidente Donald Trump se dirigiera a los participantes del foro. Bajo la perspectiva y la diversidad de opiniones de este panel, pudimos abordar el tema de la inmigración, no solamente desde una perspectiva regional, es decir, lo que ocurre en la frontera entre Estados Unidos-México, los migrantes centroamericanos, sino en realidad como un fenómeno global. Se compartieron ideas sobre el diseño de políticas públicas, sobre la manera en la que el fenómeno de la inmigración de alguna forma nutre estos movimientos nacionalistas y populistas alrededor del mundo, incluido por supuesto el del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, quien, según los participantes, utilizó y reconoció esta idea de que la inmigración era un factor mucho más poderoso, que movía como un elemento cultural y social a un gran segmento del electorado, mucho más de lo que el tema económico y otros más lo hicieron, demostrando por eso por qué terminó ganando la campaña. Se habló, como les decía, de seguridad fronteriza, la conveniencia de construir muros y de enfocar recursos en este aspecto de la solución migratoria y no solamente, o más bien no en lugar de combatir las causas de raíz de la inmigración en los países expulsores, en los estados expulsores y sus comunidades. Hablar de lo que ocurrió esta semana aquí en Davos, en Suiza, por qué es importante poner atención, por qué venimos hasta este lugar, bueno, porque reúne, como probablemente ningún otro foro, a jefes de Estado, a líderes empresariales, académicos, científicos. Y nosotros, nuestra idea de estar aquí no solamente es documentar esas conversaciones, sino que aportar temáticas que normalmente no reconoce el foro como temáticas importantes, el tema de la inmigración, pero también lo hemos hecho con la equidad de género, la legalización de la droga y muchísimas otras más que hemos ido abordando a lo largo de los años. En este caso, el foro se quería enfocar con el objetivo de la unidad de la integración en un año en el que hemos visto como países como los Estados Unidos se han enfocado en políticas proteccionistas, se han ido aislando, con una visión muy insular de su posición en el mundo. El foro quería enfocarse en la unidad, líderes europeos, el caso del presidente francés Emmanuel Macron, la primer ministra alemana, la canciller Angela Merkel, todos hablaban de la necesidad de abordar juntos los grandes retos que enfrenta la humanidad, especialmente el cambio climático, el tema de cómo la tecnología está impactando no solamente la manera en la que vivimos, sino nuestra salud, nuestra educación, nuestra convivencia, pero sobre todo porque a lo largo de la campaña el presidente Trump y su equipo criticaron todo lo que significa este foro, estas ideas de integración, de globalización, de libre comercio, que fueron las banderas contra las que hizo campaña el presidente Donald Trump y que lo ha continuado haciendo a lo largo de su primer año de gobierno. No obstante, el presidente llegó aquí y fue recibido, la verdad es que con muchísimo interés, afuera algunas protestas, pero la realidad es que los grupos dentro del foro se mostraron interesados en lo que el presidente tenía que decir, en un discurso en el que insistió y defendió esta doctrina de América primero, pero también habló de que esto no significa necesariamente que los Estados Unidos busquen aislarse del resto del mundo. Habló también de la idea del comercio justo, sobre el comercio o el libre comercio. Todo esto ocurrió a lo largo de la semana. Nosotros estuvimos llevando los reportes desde aquí, hablamos con jóvenes líderes latinoamericanos de su perspectiva del foro económico en Davos, voces que a veces no ocupan la importancia que deben tener, pero que nosotros tratamos de llevarles a ustedes y de magnificar a través de conversaciones que tuvimos con estos jóvenes en las que les preguntábamos qué hacía falta en el programa de Davos en el espacio de preguntas y respuestas. Klaus Schwab le cuestiona al presidente sobre cómo su experiencia o cómo las experiencias anteriores como empresario le han servido ahora en su rol como presidente de los Estados Unidos, en su rol como político. Y ahí, hacia el final de esa respuesta, el presidente critica a los medios de comunicación, a los periodistas, a los que llama, o de los que dice ha recibido un trato vil y tendencioso, incluso repite el término de las fake news, dice las noticias falsas. Y una persona como Klaus Schwab, que en principio ha abogado por la libertad de expresión, la prensa independiente y crítica, pues permaneció callado y de alguna forma pues se rindió ante lo que el presidente Trump decía sobre los medios de comunicación y los periodistas, algo que por supuesto no fue bien recibido por los medios de comunicación, la prensa que estaba reunida en esta ciudad de Davos, en Suiza, al no esto coincidir con los principios por los que aboga y que defiende en teoría el Foro Económico Mundial. Entonces, un pequeño resumen de lo que vimos esta semana, nuestro panel esta mañana, la semana del Foro Económico Mundial y por supuesto la presencia de Donald Trump con todo lo que ello implica. Gracias por habernos acompañado, gracias por el favor de su atención, esperamos que hayan tenido la información que necesitaban desde Davos en Suiza y por lo pronto nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.